Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, acá en la asociación rural nuevamente, otro año más. Grupo Rezasco presente, con todo. Correcto, correcto, con todo. Estamos con Buspamar presentando la marca Ford, Genova presentando lo que es la marca FIA, Bernon, tanto lo que es Feujo y Citra, y Rezasco con Jeep. ¿Primera vez que vienen con un solo stand? Así, de esta manera. Este año presentamos algo más general, ¿sí? La idea es enfocar qué es Grupo Rezasco, ¿sí? El año pasado lo dividimos un poco, pero bueno, este año quisimos ser más global, digamos. Bueno, con bastantes unidades, hay disponibilidad, me decías recién también. Correcto, hay disponibilidad, bueno, invitamos a todo el público que se acerque, que conozca las nuevas unidades, que tenemos que representar, y bueno, tanto lo que es financiaciones, todo lo que usan de ahorro. Y hay variedad. Hay variedad, andes bien. Hay variedad, tenés todos los tipos de colores, modelos. Correcto. O sea, desde Feujo, Ford, todo. Todo, todo lo que tenemos disponibilidad, sí, exacto. ¿Y cuál recomendabas? ¿Cuál te gustabas? Oh, bueno, a mí me gustan todos. ¿Todos? Pero bueno, ahora la novedad es la nueva Ranger. La nueva Ranger que estuvimos el otro día haciendo el informe, y la verdad que está genial. Bueno, con muchas facilidades. Sí, obviamente, sí, sí. Ya, ya, te cuento, tenemos lo que es la toma de lo usado, financiaciones con cuotas fijas, tanto lo que es plan de ahorro, así que tenemos un tomo para pasar. Temas, servicios y demás. Sí, tenemos los servicios oficiales. Le recordamos a la gente que somos concesionario oficial en La Pampa, ¿sí? De todas las marcas, así que bueno, le invitamos obviamente a acercarse a lo que es el concesionario, ¿sí? Bueno, ¿y dónde nos encontramos? ¿En qué dirección? Y redes. Perfecto. Estamos ubicados en lo que es Calle Nuevo Este. Tenemos Calle Nuevo Este, esquina 120, lo que es Bufamar. Calle Nuevo Este, esquina 116, lo que es Vernon, tanto Peugeot, sino en... Y después lo que es Gero, al lado de Peugeot, ¿sí? Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.